A continuación te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo numérica dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al bloque ajustes, banco de preguntas, seleccionar la categoría donde quieres añadir tu nueva pregunta y por último pulsar en el botón crear una nueva pregunta. En este caso selecciona el tipo numérica. Una vez dentro tendrás que comprobar que la categoría que aparece es la categoría correcta. A continuación da un nombre a la pregunta. En el enunciado de la pregunta indica lo siguiente. Aquí tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer en esta casilla o más adelante. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisando el examen. En esta pregunta deberás facilitar a Moodle un patrón para corregirla. En este caso, el patrón de respuesta correcta será 11, cuya calificación será de un 100%. El margen de error lo dejaremos a cero. Esta casilla es una retroalimentación que se asocia a esta respuesta. Si el alumno acierta, le aparecerá este mensaje. Pasamos a la sección Tratamiento de unidades. En este caso no tenemos unidades y por tanto seleccionamos la primera acción. Pasamos a la sección para múltiples intentos. La penalización por cada intento incorrecto será configurada con este desplegable. Esta sección tendrá validez siempre y cuando configuremos el examen para permitir que el alumno intente varias veces una misma pregunta. En este desplegable tendrás que elegir el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a intentar. Por cada intento acumulará una puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Los siguientes cuadros de texto pertenecen a las pistas. En función del número de pistas que le des al alumno, podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrás reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con la penalización indicada un poco más arriba. Para guardar la pregunta debes pinchar en el botón Guardar cambios. De esta manera ya tendrías tu pregunta creada dentro del banco de preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!